Vale, pues siempre lo hemos expresado que, por lo que hace referencia al gobierno de la Generalitat, al gobierno de la Generalitat, en este caso mi partido político, nunca votaremos el Partido Popular porque se ha visto que en este acuerdo precisamente que se está proponiendo se hace contra Cataluña y sin resolver el principal problema que tenemos que es el conflicto Cataluña-España y en este sentido hasta es un acuerdo que se hace contra Cataluña y contra las independentistas.